Queremos informar mediante ustedes a la población de nuestro departamento de POTSIC de que acabamos de concluir la reunión del Comité Operativo de Emergencia Departamental sobre un debate muy fuerte y la participación de cada uno de las instituciones. Se ha llevado adelante la reunión con una participación del 95%, muy importante, y en su parte concursiva se ha quedado en mantener o ampliar el plazo de la cuarentena condicionada y dinámica, manteniendo la emergencia sanitaria departamental. Y dentro de las medidas restrictivas, la suspensión de eventos públicos, culturales, deportivos, y otros, la prohibición de circulación de personas y vehículos de lunes a viernes entre las 20 pm a 5 am, los sábados y domingos entre las horas 16 pm a 5 pm. Se exceptúan las restricciones descritas en el inciso B, que por su naturaleza de emergencia y salud, tengan que requerir el desplazamiento en horarios de restricción. Entonces, dentro de las recomendaciones que ha dado la reunión del Comité Operativo de Emergencia, es de que, a través del informe del CEDES y del Centro Epidemiológico Departamental, se puedan tomar estas decisiones y las recomendaciones de las instituciones, han indicado de que se vayan a adquirir, a través del CEDES, los kits correspondientes, paralelo al rastrillaje que se viene realizando en el municipio de Potosí y en los municipios del departamento de Potosí. Por otra parte, hacer las gestiones para adquirir el medicamento de Avifair, que son muy importantes para el tratamiento de lo que es el coronavirus. Y la recomendación de la compra de reactivos correspondientes para hacer el control y el rastrillaje respectivo. Entonces, frente a ello, ha informado en CEDES que tienen los centros de aislamiento, aún no colapsados, también el centro COVID-19 Sevilla, que no tiene, por ejemplo, las colapsiones correspondientes, y se está garantizando el oxígeno respectivo en función a lo que es un contrato hasta fines del mes de septiembre. El CEDES ha garantizado el personal de contratos, aproximadamente 400 contratos de parte del gobierno departamental, y se ha recomendado también a representantes del Ministerio de Minería, quienes el delegado presidencial pueda efectivizar los contratos de 729 ítems, de 729 contratos que habían comprometido para el Servicio Departamental de Salud. Es lo que podemos informar a la prensa para todo el pueblo potosíno.